Hola amigos, soy Camilo Cruz, hoy me encuentro aquí en la hermosa ciudad de San Agustín, en el estado de la Florida. Es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, fundada en 1565. Y hoy quiero hablarte de seis hábitos autodestructivos de los cuales debes deshacerte si quieres triunfar en los negocios, si quieres ser un emprendedor, un empresario exitoso. Y el primero de ellos es que tienes que deshacerte de tus temores. Los temores son esas voces, esos fantasmas que desde nuestro interior nos quieren hacer pensar que no tenemos los recursos, las ideas, los talentos, las habilidades para lograr aquello que nos hemos propuesto. Siempre están enfocándonos en los problemas, siempre nos están tratando de decir, oye, pero tú estás loco, ¿qué vas a hacer? Vas a fracasar, vas a caer. Así que si quieres triunfar en los negocios, tienes que deshacerte de los temores. El segundo hábito del cual tienes que deshacerte son las excusas. Las excusas son todas aquellas justificaciones y pretextos que utilizamos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Las excusas son uno de los peores enemigos del emprendimiento. Así que recuerda, no temores y no excusas. El tercer hábito del cual debemos deshacernos son los remordimientos. Esta angustia que experimentamos cuando estamos viviendo en el pasado, cuando estamos constantemente pensamos en todo lo que debimos haber hecho y no hicimos, o en lo que creemos que hicimos mal y que debimos haber cambiado. Si ves, cuando estás lleno de remordimientos, no tienes tiempo para pensar en tu presente o en tu futuro, porque siempre estás concentrado en el pasado, en todo aquello que pudiste haber cambiado, en todo aquello que debiste haber hecho y no hiciste. Así que no pierdas el tiempo con esos remordimientos que lo único que están haciendo es manteniéndote atado a algo que no puedes cambiar. El cuarto hábito es el deshacerte de las amistades tóxicas, de todas aquellas personas que no sacan a relucir lo mejor de ti, de todas aquellas personas que parece que lo único que les interesa es desmotivarte, robarte tus sueños, sacarte de tu camino. Sabes, el emprendedor tiene que asegurarse que se rodea de personas que sacan a relucir la mejor versión de sí mismo. El quinto mal hábito del cual debemos deshacernos es esta absurda idea de querer caerle bien a todo el mundo, de pretender que nuestros planes, nuestros objetivos, nuestras metas cuenten con la aprobación de todas las personas que nos rodean. Eso es absurdo. El emprendedor exitoso sabe que la única persona que tiene que creer en sus sueños, en sus metas y en sus planes es él o ella. Y finalmente, el sexto hábito del cual debemos deshacernos es nuestro diálogo interno negativo. Muchos de nosotros y muchos emprendedores constantemente tienen un diálogo negativo acerca de las expectativas que tienen. Ellos asumen que su diálogo negativo no es que estén siendo pesimistas, sino simplemente que están siendo realistas. Pero sabes, yo creo que si hay una actitud que el emprendimiento requiere es un optimismo exagerado. Muchos éxitos, felicidades y como siempre, nos vemos allá arriba en la cumbre del éxito. Adiós.